Hola colega, soy Alfredo de Bioanálisis al Día y hoy vamos a discutir sobre la fecha de expiración a frasco abierto y cerrado. Muchos de los reactivos que empleamos a diario en el laboratorio, en especial los materiales de calibración y control, disponen en su etiqueta o inserto de dos fechas de expiración o caducidad, una a frasco cerrado y otra a frasco abierto. La fecha de expiración a frasco cerrado es la más sencilla de interpretar y se refiere a la duración del reactivo en su empaque original y es una fecha específica del calendario. Con esta es con la que solemos llevar el inventario de reactivos. Sin embargo, la fecha de expiración a frasco abierto, es decir, luego que abrimos el envase, suele ser expresada en forma de días y básicamente lo que quiere decir es que luego de abrir el envase, el fabricante asegura la estabilidad del producto por ese periodo. Estas fechas son comunes a muchos productos alimenticios, tal como la leche en envases de larga duración. La fecha a frasco cerrado es la que encontramos impresa en el empaque, usualmente con el lote y la fecha de envasado. En el empaque podemos encontrar también la instrucción de que luego de abierta y conservada a una temperatura de 4 grados centígrados, se mantiene por hasta 4 días. Esta es la fecha de expiración a frasco abierto. Si quieres conocer más detalles sobre este tema, te invito a visitar el enlace en la descripción para ir al blog de bioanálisis al día donde hay mucha más información. Sin embargo, en el laboratorio, algunos materiales y en especial el material de calibración y control pueden incluir una regla adicional a la fecha a frasco abierto, el número de usos. Así, podemos encontrar en el inserto una indicación tal como 10 días o 15 usos, es decir, que el control puede ser empleado durante 10 días luego de abierto el frasco o se puede emplear 15 veces, lo que ocurra primero. Algo bastante común en los controles de hematología para los autoanalizadores hematológicos. Estas fechas de expiración a frasco cerrado y abierto es lo que el fabricante puede garantizar como estabilidad del material y debemos cumplir a cabalidad su indicación. Trabajar con calidad es muy fácil, simplemente sigue las instrucciones del fabricante. Espero que te haya sido útil este vídeo. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Si crees que le puede ser de utilidad a tus colegas, compártelo y recuerda visitar videoanálisis al día para más información. Saludos. La calidad no es un acto, es un hábito.